... ...de población de aguas residuales... ...estas son de este tipo de actuaciones, como siempre digo, que no se ven... ...están sotarradas literalmente... ...pero que son importantísimas para la infraestructura de una instalación como esta... ...que como sabéis, al estar situada o en estar situada, pues bueno, pues no llegan... ...según que servicios que son normales en otras partes de la ciudad... ...como es el propio saneamiento para el aguas residuales. Es por esto y tiene doble importancia, ¿no? Por un lado, evidentemente, cumplir con todos los preceptos administrativos en este sentido... ...y sin duda también la importancia de poder recuperar agua, en este caso... ...ya que la planta tiene, digamos, un sistema de ultrafiltración... ...que veremos después en la planta... ...y que va a producir, digamos, un agua de la suficiente calidad... ...tal y como indica la norma, para que además pueda ser reutilizada... ...en este caso, para riego de zonas verdes deportivas... ...mismamente donde estamos, en el campo de gol, ¿no? Con lo cual, esto cobra importancia, estos parámetros de sostenibilidad... ...y reutilización del agua, ¿no? ...no solamente la actuación ha sido propia del agua residual en sí... ...sino que también se ha aprovechado para canalizar, en el mismo sentido... ...las aguas pluviales, que proceden por las cubiertas del pabellón... ...del polideportivo, etcétera... ...que también van a ser reutilizadas. Estoy deseando que este fin de semana llueva, desde luego, para ver la capacidad... ...porque desgraciadamente este año hemos tenido, hemos tenido poca lluvia, ¿no? Y se suma esto también, en esas mismas canalizaciones que se han mejorado... ...el poder recuperar también las aguas que proceden del vaciado de los vasos de piscina... ...que ya sabéis que tenemos unas piscinas, bueno, pues enormes... ...en cuanto a volumen de agua, y que cada año hay que vaciar... ...para limpiar y rellenar y preparar el servicio de cada verano... ...y que también se van a poder recuperar, no solamente la del vaciado de los vasos... ...también la de la limpieza diaria de filtros, que es un tema más de mantenimiento... ...pero que se hace a diario y son muchos litros de agua... ...que también van a poder venir sin pérdida hasta nuestra zona de acopio... ...que son los lagos que tenemos justo a mi espalda, ¿no? Ahora veremos esa planta y explicaré su funcionamiento... ...y al mismo tiempo que estamos, bueno, pues en el campo de gol... ...pues veremos también físicamente esta otra actuación... ...que se hizo en el campo de gol, de la construcción de cuatro plataformas... ...de salida en cada hoyo... ...que lo que hace es sacarle el máximo rendimiento de nuestro campo... ...en definitiva, sabéis que es un campo de nueve hoyos... ...donde normalmente se juegan 18... ...y la segunda vuelta, es decir, una vez que has completado los primeros nueve hoyos... ...esa segunda vuelta se haría desde sitios diferentes... ...a los que has jugado la primera, ¿esto qué implica? ...pues implica diferentes distancias, diferentes pares del hoyo... ...y en definitiva, la sensación de jugar 18 o 9, ¿no? También nos permite establecer unos sistemas de distancia... ...de tal manera que los jugadores, según sus capacidades... ...puedan elegir una distancia u otra... ...y esto es lo que consigue, sin duda, una mejor experiencia de juego... ...más divertido, más adaptada a las capacidades... ...y por lo tanto, pues, usuarios y practicantes más contentos". El esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía... ...a través de la empresa pública de parques deportivos... ...en este caso, en el Parque Deportivo de La Garza, en nuestra ciudad... ...que contribuya, no solamente a ampliar la oferta deportiva... ...que es, además, un entorno impresionante, pues, necesaria... ...y que nos damos alcance nosotros como ayuntamiento... ...y, bueno, en este caso, el campo de cosas... ...vemos que es el único de la provincia... ...y celebrar, pues, que contribuye a... ...como una empresa más a generar economía circular... ...en este caso, contribuyendo a la nueva economía verde... ...aprovechando los recursos y generando empleo... ...que también es una de las bases por las que se fomenta... ...esta economía circular, esta nueva economía verde... ...en la que todas las empresas se están implicando... ...y es muy agradecer y dar la bienvenida a esta iniciativa... ...de la Junta de Andalucía, en nuestra ciudad... ...que es nuestra ciudad por circunstancias... ...pero que ya sabemos que es de toda la provincia... ...y nada más, simplemente animar a la Junta... ...y a la Delegación de Deportes a que siga apostando... ...por este parque deportivo que tan necesario es... ...para ampliar la oferta que en este caso no podemos disponer... ...por recursos propios en los ayuntamientos... ...ni de Linares, ni también, como he comentado antes... ...del resto de la provincia... ...y nada, pues que sigan con ese ánimo... ...de modernización, de mejora y sobre todo de atraer a la población... ...a la práctica de un deporte muy sano e inclusivo como es el gol... ...y además otros que tienen, el de la piscina o aprovecha otras opciones... ...como es el de los albergues y los campos de tiro... ...todos sabemos de al aire libre que siempre es mucho mejor... ...que no meterse en otro tipo de deportes anaeróbicos. Han dicho tanto el gerente del parque como el concejal... ...la mejora y la sostenibilidad de una infraestructura básica... ...básica para el deporte de la provincia... ...básica para también dinamizar la economía de la provincia... ...porque al final es un punto de atracción de la empresa... ...también para los empresarios que vienen de toda España... ...y para la práctica deportiva... ...porque es el único parque del campo de golf de la provincia... ...y eso permite de alguna manera poner en el mapa deportivo del golf... ...a la provincia de Jaén. Esa sostenibilidad, esas inversiones que no se ven... ...pero que hacen que el campo esté actualizado para el desarrollo futuro... ...y vaya mejorando con el tiempo en un plan faseado... ...que en breve se va a poner en marcha de mejora... ...algo que sea mucho más ambicioso de mejora de este campo... ...pues vamos a seguir trabajando junto con lo que ya se ha hecho... ...y han mencionado de dinamizar las zonas de juego... ...con diferentes salidas en los hoyos... ...para pasar de un campo de nueve hoyos... ...a un campo que tiene múltiples opciones ¿no?... ...y eso hace mucho más accesible el juego... ...porque con las distancias como bien han señalado... ...permite adaptarse a las necesidades del jugador... ...y que de alguna manera este campo sea provechoso... ...para la práctica deportiva... ...una práctica además que hay que mencionar... ...que ha aumentado en tiempos de COVID... ...y ha aumentado porque como todo el mundo entenderá... ...es una práctica segura a niveles de distancia... ...y la verdad que ha sido fuente de salud... ...en una época donde lo hemos necesitado... ...y animamos pues que el golf... ...es un gran desconocido... ...que para muchos andaluces y muchos jieneses... ...no tenemos esa cultura de golf a que venga... ...a un campo que es público... ...que es una suerte tener este tipo de instalaciones... ...en Andalucía, en la provincia de Jaén... ...y de alguna manera además que tiene unos costes... ...y unos precios muy accesibles para los ciudadanos... ...y eso realmente es digno de... ...de que los jieneses nos sintamos orgullosos... ...de esta instalación y que se ponga en máximo conocimiento... ...este trabajo por parte de la consejería de afianzar... ...esta infraestructura es firme y determinado... ...porque es que entra dentro de una estrategia general... ...en la que se entiende que todas las instalaciones deportivas... ...como el Olivo Arena que este año se ha inaugurado... ...que sirve también para generar espacios de congreso... ...como esto ayuda a dinamizar la economía de la provincia de Jaén... ...es el convencimiento de la consejería... ...la educación, con la formación profesional... ...que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Linares... ...como con el deporte... ...pues desde la consejería de Javier Inbroda... ...apostar por la economía de la provincia de Jaén. ¿Cuánto se ha destinado a esta intervención... ...y también saber si hay otras intervenciones previstas... ...a corto o medio plazo? Esta intervención ha salido a la licitación al final... ...adjudicación por 130.000 euros... ...además que 130.000 euros que va a generar un retorno... ...a posteriori, en cuanto a costes de agua... ...entendemos que es que... ...son de las mejores inversiones que se pueden hacer... ...la sostenibilidad, ese es el concepto ¿no?... ...de poner en circulación... ...los usos del agua... ...los ciclos del agua que sean los más largos posibles... ...dentro del campo, que lógicamente tiene una alta demanda... ...se está trabajando en otras actuaciones... ...como he dicho, faseadas de un plan estratégico... ...para la mejora completa del campo... ...y de todas las instalaciones también deportivas... ...que va a ir en diferentes fases... ...además, en la línea de la sostenibilidad... ...de posibles mejoras en cambio del tipo de césped... ...para que tenga menos demanda de agua, etcétera. ...se va a trabajar en todos los aspectos... ...por parte de la empresa pública... ...y vamos a trabajar precisamente para que este campo... ...que tiene ya un recorrido en la provincia de Jaén... ...permanezca pues mucho tiempo en las mejores condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!